¿Cómo es una bodega en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa, Perú? Encuentro en una bodega. Señora, ¿cómo está? ¿Le puedo filmar su bonita bodega? Arequipeña. Yo le quiero hacer una pregunta simple. ¿Qué productos tiene aquí que son sólo arequipeños, que no son de ninguna otra parte del Perú? Aquí, por ejemplo, está Guayura, es arequipeña. ¿Qué otro lugar? Esta cola escocesa, creo que tengo entendido que es arequipeñísima de toda la vida. Y esta botella es de las botellas originales. Sí, es edición limitada. ¡Oh, de ahora último han hecho! ¡Es una cosa nueva que han hecho como para recordar! ¡Oh, qué bonito! Y se sale con botella y todo completo. ¿Y el precio qué sale acá? No lo leo. Tres soles. Tres soles. Y la cola escocesa es un poco como la cola inglesa que había antes. Ah, es mejor. Ah, eso. La cola inglesa era de Lima y la cola escocesa de arequipeña. Es rosada, o sea, es jugo de fresa, viene a ser, ¿no? Es sabor a fresa, ¿no? Es cola escocesa, que es algo muy típico. Y acá están las botellas convencionales, digamos, las de... Claro, es una versión especial que han hecho. Sí. Sí, qué bacán, qué buena idea. Es una versión especial. Abajo tengo la madura y el Jilgueret que lo... Es Arequipa Dry. ¿Y ese es de toda la vida? ¿También ha siempre habido? Sí. Oh, yo no sé. Esa sí no la conocía. Esa sí la conocía. Yura no. Pero bueno, Yura me suena. Yura es una zona en Arequipa, si no me equivoco, ¿no? Sí, es una zona muy turística más. A las afueras de Arequipa. Tiene baños. Oh, baños termales. Ah, los baños de Yura, miren ustedes, claro. Pero esta Arequipa Dry no la conocía, miren qué chévere. Cuéntanos, ¿qué otras cosas más arequipeñas hay aquí? Arequipeñas tiene el pan de las Américas, el pan de molde que está ahí de las Américas. Pan de las... Este de acá. Panificadoras, las Américas, que tiene años de años en Arequipa y toda la vida. Eh, miren ustedes. Los chocolates, la ibérica, pero... La ibérica, eso ya es... Los chocolates, la ibérica. Ahí está, claro. Miren, las bodegas, chocolate. Porque en Lima, no todo, la ibérica es como que carísimo. Como en una bodega no habría, por ejemplo. Es como muy caro para ustedes, es parte... Sí, yo siempre traigo, pero así se me acaba, ¿no? Ya, claro, claro. La ibérica, para los que no son peruanos... Voy a acabar de pasar un... Para los que no son peruanos, la ibérica es una de las marcas más tradicionales de Arequipa. Y exclusivas también, a la misma vez. Bueno, como Arequipa mismo es bien exclusiva. Es dulces, tiene chocolates, pero lo más famosos son los... El mazapán y el toffee, ¿no? El toffee es el típico... Claro, tiene esas tres cosas. Chocolate, mazapán y toffee. Eso es de toda la vida de Arequipa, de siempre. Es como en Ica, los chocolates, Elena. Cuéntenos, señora. ¿Y estos plátanos, estos sí los traen de la selva? O por acá también, ¿no? Pero generalmente del valle traen. Escúchame, y esta de fruta es de acá mismo Arequipa. Ustedes no traen de otra, no necesitan... Arequipa tiene todos los climas, ¿no? Yo creo que la fruta llega de la selva. Ya, ok, ok, claro. De papaya, no creo, o del valle de mar. ¿Y esas papayas arequipeñas? ¿Estas son las papayas arequipeñas famosas, no? No, esas son las papayas. Papaya común y corriente, ya. Esa papaya la traen del norte, más. Ya, oh, mire, claro, claro. Las frutas y todo viene de afuera, claro. Así es. Y tengo más, y estas galletas son finales arequipeñas. Galletas integral. Esto se ha hecho aquí en Arequipa y todo el tema. ¿Y qué más, señora, tiene a ver con Arequipa? Con Caguay, ¿es de Arequipa? Esa es Chile. Pero ustedes están más cerca de Chile. Chile, sí. Pero esa señora con Caguay, pero en todo el mundo, hasta en Cuba, he visto ello. Escúcheme, y los tragos, el anís. El anís najalcito. El anís najal, el famosísimo de Arequipa. Yo vendo pequeño. Pequeño, claro, claro, está bien. Y esta leche gloria creo que también es arequipeña, si no me equivoco. Usted sabe que es la marca peruana más utilizada. Yo he leído un artículo hace poco y dice que en el 100% de hogares peruanos compran productos de leche gloria, de la marca gloria. Es el producto más que la Inca-Cola. Me quedé increíble. Claro, claro. Claro, claro. Es más famosa y tiene más ventas que la propia Inca-Cola. Inclusive, más que la Ginomoto. Muy bien. Y la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, claro, claro. Por supuesto. Entonces, vamos a ver acá. Todo este tipo de productos, por supuesto, son ya más sistema nacional. Son los productos de primera... De higiene personal, perdón. Que también son, por supuesto, de primera. Oh, no se preocupe, no se preocupe. Pero esto sí es, digamos, ya más general. Es de todo el Perú. No es necesariamente... Pero mire, usted tiene muchos productos peruanos, señora. Todo es hecho aquí en el Perú. Casi todo es peruano. Todo es peruano, claro. No hay... Ya esas épocas que importamos, todo ya pasamos. Pues ya ahora no estamos en crisis. Y ahora sí podemos producir todo tipo de productos. Y este Kiwi Fresh, esta es una marca nueva, probablemente. Sí, esa es Arequipeña. También Arequipeña, claro. Sí, sí. Ahora estamos en todo el Perú, ¿eh? Claro, es un producto nuevo que vende. Esto es chicha morada. Que para los que no son peruanos es nuestra bebida no alcohólica nacional. Que es un maíz morado. Y se hace un... Se hierve con... Tiene que ver la coronta, ¿sabe, señor? Usted. Usted sabe más que yo de esas cosas. El mar lo le dicen. Mar lo le dicen a la coronta. Sí, sí, la coronta. ¿Y qué más se le pone a la chicha morada, señora? Canela, clavo. Después se le pone piña, pastara de piña. Y hay que hacerlo hervir hasta que esté bien concentrado. Y es el mejor remedio para la sed del planeta. Y es el más sano también. Y es sano para la presión, ¿no? La gente que tiene presión alta le regula la presión. Bueno, señora, muchísimas gracias por su tiempo, por mostrarnos una típica bodeguita arequipeña del distrito de Cerro Colorado. De las bugambillas de Chayapampa. Bugambilla, a ver, espera. Yo vi bugambillas por un lugar. Se llama bugambillas de... De Chayapampa. De Chayapampa. Sí. Y Chayapampa se llama eso... Todo esta zona. Y Cerro Colorado es... No. Cerro Colorado es el distrito. El distrito, ya. Chayapampa es como un... ¿Cómo le puedo decir? En realidad, Chayapampa es la zona más exclusiva de Cerro Colorado. Ya, ok, ok. Porque en la parte de arriba, si usted ve, están las casas. Las mejores casas. Casas. Pero es una zona privada. Ya no se puede entrar. O sea, nosotros aquí estamos en la parte de abajo. Claro que también lo consideramos algo exclusivo. Claro, claro. Precioso. Escúcheme una preguntita. ¿Usted conoce Lima? Sí, conoce. Chayapampa con Lima. ¿Qué lugar es en Lima parecido? Chayapampa podría ser con... ¿Monterrico? En Arequipa. En Arequipa, Chayapampa es lo mejor. ¡Epa! Oh, mire usted. Lo mejor. Podríamos decir de Camacho. A Camacho ya. Más nuevo. Pues claro, lugares más nuevos. Casuarinas. Ya, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O mayorazo de la Molina. Más o menos. Sí. ¿Mayorazo no tanto, señor? Las Lomas. Las Lomas, creo que no. Yo creo que no. Casuarinas es ya... Uf. Mejor. Sí. Así es Chayapampa. Casuarinas valen todo mayor algo. Valen. Imagínese. Sí. Así es Chayapampa. Escuchen, mi Caima. Ese es otro lugar también. Caima también tiene lugares exclusivos. Ahí es Samay. Ya. Samay es un lugar muy privado. Claro, claro. Ahora, todos estos lugares, qué pena que en Latinoamérica en general están cerrados. Pues no, como que... Son privados. No se puede ingresar. Fácilmente no se ingresa. Sí. Hay que mentir para poder entrar. Así es. Es decir, voy a ver a la familia Landazuri y ahí te dejan pasar. Sí. Los riques. Los riques, riques, claro. Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, listo. Que esté. Eso lo puede... No, es una cadena. Del canal 4. Esto es para un... Apúntese, señora, para que se vea. Roberto Viajero. Y ahí se va a ver usted en unos días que voy a publicar el video. ¿Verdad? Sí. Pero cualquiera dice fue para... No, se preocupe, señora. Tiene que ser así. No, en internet. Ah. En YouTube. ¿Conoce YouTube? Claro que sí. Claro, en YouTube es el rojito. YouTube pone Roberto Viajero y ahí se va a ver usted en pocos días. Sí, chévere. La bodega se llama Rosita. Rosita, que es su nombre... Sí, mi nombre. Es su nombre suyo, muy bien. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Y tengo una... A ver. Pero ya me queda la última, pero no... Ah, mire, tiene su propio minimarket. A ver, vamos a mostrar, mire qué bonito. Claro. Y bien ecológico, su bolsa de papel, de bolsa de tela para... Sí, para evitar bolsas plásticas. Chévere. Pedidos y todo, mire usted ahí. Muy bien. Así es. Perfecto. Por eso nos estamos iniciando. No, por supuesto, está muy surtida. No, muchas gracias a usted. Listo. Sí, señora. Hasta luego, que esté bien. Gracias. Muy bien, muy amada la señora, muy conversadora y muy informada y enterada de dónde vive ella, que es lo más importante de todo. Muy bien, entonces, yo me despido de este pequeño video, de este corto video, de cómo es una bodega de barrio en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú. Y por este lado, por mi lado, les digo, como siempre les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.